Te llamaré corazón, vida mía, cielo, lucero del alborado, hijo mío Jesús, Pad, Pad, pan, olivo, caso. ¿Cuál será tu nombre, hijo, cuando yo vea tu cara? Por el Espíritu Santo, en la comunión de toda la Iglesia, con todos los que invocan al Señor, los que buscan su rostro, por el Espíritu Santo, decimos. Padre, Pad Appre, Padre, Espíritu Santo, Dios mío Sisciano, Dios mío Jesús, nos salvejitos, vos leyes de tu padre, ¡Líbranos de todos los malos! Y concédenos la paz en nuestros días, para que alidados por ti se encontre, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz usted, mi paz usted, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, con usted debe la paz y la unidad, tú que vives y reyes por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con vosotros, y con vosotros. Daos paternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Dichosos nosotros, y con vosotros. Dichenses en el amor. Amén. Y así, los que ahora os alegráis por el próximo nacimiento de nuestro Redentor, cuando venga de nuevo la majestad y su gloria, recibáis el premio de la vida eterna y la bendición de Dios todo por el uso. Ave, Hijo y Espíritu Santo, extienda sobre vosotros. Ave, Hijo y Espíritu Santo, extienda sobre vosotros. El próximo domingo, aquí, a la una, se inaugura la exposición de Belénes. Antes habrá un concierto de villancicos. Ese mismo día, que es el día 13 de diciembre, por la tarde, a las cinco y media, y esto sí que me gustaría que la juntase también. El 13, por la mañana, a las doce, a la una inauguración de Belénes. Por la tarde, a las cinco y media, deberían venir, digo libremente. Pero es que comienza aquí el año, este jubilar de la misericordia, a las cinco y media de la tarde. Y bueno, pues es una ceremonia, es una invitación. Bueno, a lo largo del año, es todos los días, días de misericordia, pero el domingo, a las cinco y media, invitación especial. Se abre la puerta, se canta, etcétera, etcétera, invitados. Muy bien, me alegro mucho de su oración, de que estén aquí, de que sean cristianos, porque es la vida, y nos dan vida. Este tiempo de Adviento conviene hacer una cierta oración particular, personal, en casa, en familia, yendo a la iglesia, como sea. Nada más, les deseo feliz domingo. Bueno, vamos a cantar, vamos a cantar la antífona propia de este tiempo de Adviento, que dice así. Rola la madre, feliz de su pez, et en nubes flúan justus. Y luego sigue la antífona que dice así, en rola de Adviento. Está en latín, es una invocación a que se habla en los cielos, que en época, el esperado de los naceros. Y ahí, consolado, y no es eso, consolado a mi pueblo, consolado, tened mucho ánimo. Buen día, me alegro mucho. Odeis sin el pan. Gracias a Dios. Lucero del alborado, hijo mío Jesús, pal, 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 conmigo, Jesús. El Padre me ha revelado que yo te llame Rocío. Mesías Manuel, querido, yo te lo diré al oído. Mesías Manuel, querido, yo te lo diré al oído. Te llamaré corazón, vida mía, cielo, lucero del alba. Hijo mío Jesús, pal, 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 olivo, al ser.